Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajó al Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajó al Tepeyac Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su corte y su paz Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su corte y su paz Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anahuac De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anahuac Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego. Y acércose luego, y acércose luego, y acércose luego al oír cantar. Y acércose luego, y acércose luego, y acércose luego al oír cantar. Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. Y en la tilma entre rosas pintadas, y en la tilma entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó dejar Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó dejar Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial Gracias por ver el video.